Música Si ella no decide adiós, pero debo marcharme No hagas por favor no llores, porque vas a matarme Piensas que voy a dejar de nuestra despedida La pausa en nuestra vida, el silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo Piensas que voy a dejarte, porque estarás conmigo Tengo tu sonrisa en ti, que tú miras adelante Hasta ahora en adelante, miras dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Repito, yo por ti volveré, tú por mí, espérame No me olvides Música Muérdame cada momento, porque estaré contigo La distancia aunque te alejes, porque estarás conmigo Tengo tu sonrisa en ti, que tú miras adelante Desde ahora en adelante, miras dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Repito, yo por ti volveré, tú por mí, espérame ¿Dónde vives? Música 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 Música